Dios, aleluya, no hay nadie como tu Señor, alguien que declare que no hay otro nombre No hay otro nombre dado a los hombres en cual pueda confiar No hay otro nombre dado a los hombres en cual pueda confiar Por eso yo te adoro, hoy me postreo, por eso hoy te mando, Dios te exhalo Por eso hoy te adoro, yo me postreo, por eso hoy te mando, Dios te exhalo Cuando saben que no hay otro nombre igual que Él No hay otro nombre dado a los hombres en cual pueda confiar No hay otro nombre dado a los hombres en cual pueda confiar No hay otro nombre dado a los hombres en cual pueda confiar No hay otro nombre dado a los hombres en cual pueda confiar Por eso yo te adoro, hoy me postreo, yo me canto, Dios te exhalo, por eso yo te adoro, hoy me postreo Alguien quiere cantar, oh mi razón de adoración, mi razón de adoración Eres tú, eres tú, eres tú, mi amor Mi razón, mi adoración Mi razón, mi adoración Jesús, eres tú, mi amado Tú eres mi razón, mi adoración Mi razón, mi adoración Eres tú, eres tu Señor No hay nadie, no hay nadie No hay otro nombre dado a los hombres En cual pueda confiar No hay otro nombre dado a los hombres En cual pueda confiar No hay otro nombre Es que no hay otro nombre No hay Es que no hay otro nombre No hay No hay otro nombre No hay otro nombre No hay Es que no hay nadie Él se va Poderoso Él se va Poderoso Él se va Poderoso Si ustedes pueden entender Que en un momento La palabra dice Que Josué Habló al pueblo Y él le dijo Escogeos hoy Ustedes a quien Ustedes van a servir Adoren Adoren los dioses Que ustedes quieren adorar Pero mi casa Mi casa Yo recuerdo unos años atrás Viviendo en nuestro apartamento anterior Todas las noches A la misma hora Se escuchaba a lo lejos Un idioma diferente Que se formaba en la casa Que era nuestro vecino Y era todo Las noches Después de las nueve de la noche Se escuchaba ese lenguaje Se escuchaban esas discusiones Y un día yo me paré en la ventana Y yo dije Que es esto Que yo estoy escuchando Y eran voces del mismo infierno Pero yo me paré en la cocina de mi casa Y yo miré la casa del vecino Y yo dije Allá tú haces lo que tú quieres Pero a esta casa A esta casa Hay alguien que tiene que ser Sembrado en mi espíritu Y decirlo En mi casa no En mi casa no En mi casa no En mi casa no Mi casa depende de este adiós Mi familia depende de este adiós Mi mercilario depende de este adiós No hay Battle No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro Kadol Sin amor Que produce Que envie Sanidad, liberación, restauración, manifestación. Sanidad, liberación, restauración, manifestación. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Tu presencia, tu presencia. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Tu presencia, tu presencia. Tu presencia, tu presencia. Y yo sentía, Dios me decía, lo que ellos quieren a ti te hace falta. Eres muy débil. Todo te hace enojar. Todo te preocupa. Tienes que poner integrado en el espíritu. Y dejarle saber al infierno. Yo estoy. 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 Sanidad, liberación, restauración, manifestación. Tu presencia, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Tu presencia, tu gloria, tu gloria. Tu presencia, tu gloria, tu gloria, tu gloria. En el nombre de Jesús. Gloria, 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 gloria. Isaías, mi hija. Gloria, gloria, gloria. Es que nos acostumbramos a la bendición. Pero mi hijo tiene 10 años. Y oye bien, cuando yo estoy cansada. Tú sabes esos cansancios que nos da como un mes. Que te tiras a la cama y tú sientes que el mundo se fue. Al otro cuarto, si no oro por mi hijo, se oye una voz. Mami, daddy, come and pray for me. Ora por mi. Y si mi esposo llega primero y ya él oró. Yo le digo, ya papi oró. Yo no tengo que orar. Y me dice, yo quiero que tú también ores por mí. Te voy a decir algo. La bendición que Dios me dio ha sido la alarma del reloj. Que Dios me dio en la tierra para recordarme que yo soy la guardia. Junto a mi esposo de mi casa. Y si el diablo no duerme. Si el diablo no se cansa. Yo no puedo bajar la guardia. Puedo sentir en el espíritu que hay gente que ha llegado en mi nación cansada. Que el ajetreo de la vida te ha llamado a permitir una brecha que está abierta. Por donde Satanás le está entrando. Y vengo a hablar con las madres que están en este lugar. No bajes la guardia. Clama por tus hijos. Si hoy no están aquí. Clama como quieras. Porque en el 2024. Tu hijo viene contigo. A mí a alguien que lo crea. Dios de mi milagro. Fiel a sus promesas. Nada es imposible. Para qué. Alguien que lo diga una vez más conmigo. Dios de mi milagro. 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 Y el ciego Dios, el cojo a dos y a los huesos y a vestir una palabra y a hacer pensar en el nuevo, al mencionar, al mencionar. Y el ciego Dios, el cojo a dos y a los huesos y a vestir una palabra y a hacer pensar en el nuevo, al mencionar. Y el ciego Dios, el cojo a dos y a los huesos y a los huesos. Si el ciego mío, si el ciego mío, el comandó, si habló su hueso, si la le dio una palabra, , pero no yo no heintage nada, pero no me interesa, me interesa. Es tu, es tu, es tu, es tu, es tu. Lo creo, lo amenazo, mi milagro viene ya. Lo creo, lo amenazo, mi milagro viene ya. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, Dios de mi milagro. Y en las promesas nada es imposible. Yo lo creo, Dios de mi milagro. Dios de mi milagro. Y en las promesas nada es imposible. Yo lo creo, Dios de mi milagro. Dios de mi milagro. Emily, me empujaron con violencia. ¿A quién no me empujaron? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le ha metido el pie, Belén? ¿Oscar? ¿A quién no le ha escupido? Mira, Emily, una vida para Cristo otra más. Ay, yo no sé si usted puede levantar las manos donde quiera contender. Pero si tú eres uno como yo que nos empujaron con violencia. Saca tu celular y prende la luz de tu celular. ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! ¡Vamos, Mari! Esa vida. Y a mí no tropecé. Un varón de Dios que le ponga la mano ahí. Yo me postraré. Yoel. Solo tu nombre adoraré. ¡Tú hecho vida! La carga más aumenta. ¡Vamos! También aumentará mi fe. Y yo me detendré. ¡Viquitos! Solo tu nombre yo adoraré. Me empujaron con violencia. ¿Te acuerdas, Jesús Sánchez? En el camino promete. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero no me postraré. ¡Viquitos! ¡Viquitos! Solo tu nombre. ¡Va un... Murarlo! ¡Vename! 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 Más todo el fruto colgado. Yo te invitaré en la prueba. Más todo el fruto colgado. Díselo de mi vida. Siempre ha sido fiel. Dilo con mi hijo. Y yo te amo. Dilo con mi hijo. Dilo con mi hijo. Dilo con mi hijo. Y como llama de fuego, Espíritu Santo, yo no quiero más, Señor. Y como llama de fuego, Espíritu Santo, yo no quiero más, Señor. Quiero amar, como llama de fuego, quiero más. Como llama de fuego, quiero más. Quiero más, quiero más. Quiero amar, como una de fuego, quiero más. Dile yo quiero. Dile yo quiero. Dile yo quiero. Yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Miren, Emily, esto es humillación. Estos dos ministros, después de años, sin estar en un altar, juntos. Aquí no es que se puso esto un plan. El hijo de Tobía y Joel sacó un pasaje a las seis de la tarde ayer desde Nózcaro, Laila, para estar aquí. Y estos dos ministerios que Dios le levantó en Estados Unidos han sido de bendición al pueblo genuino de Dios. No te vayas, hija.